Hola, mi osito de peluche, relleno con chocolate y crema de frutilla. ¡Frutto! Veo flojero. Esta noche vamos a hacer guerra de almohada, ¿no? Tenía una ahí y la otra por acá. Esta noche va a haber guerra de almohada, te aviso. Así que anda preparando tu... ¿Por qué te peinaste si te había dejado bien el pelo? Soné que volvía a nacer...